Hola, ¿qué tal amigos de Baseball Play? Yo soy Kevin Alfonso Gil y quiero invitarlos a que me acompañen a revisar los últimos resultados de la jornada en nuestra sección hoy en la LBBP. Iniciamos en la ciudad de Barquisimetro, en el Antonio Herrera Gutiérrez, donde los cardenales de Lara tomaron venganza y vencieron por la vía del blanqueo 8x0 a los tiburones de la Guaira y además estuvieron a tan solo un out de completar un no-hitter frente a los escualos. Un compromiso en el que los larenses maniataron por completo a la ofensiva salada, de la mano de una muy buena actuación de Máximo Castillo, quien lanzó por espacio de 7 innings completos en los que no permitió imparables, ponchó a 4 rivales y tan solo concedió una base por bolas. Los dirigidos por Ossi Guillén no consiguieron la fórmula para descifrar el picheo larense y ya en el noveno episodio con dos Aux en la pizarra, todo parecía indicar que se iba a completar esa hazaña de otro no-hitter-no-room en nuestro circuito, llegó un infligit del capitán Alcides Escobar. El juego ganado se lo llevó Max Castillo mientras que la derrota fue para Emilio Vargas. En el Luis Aparicio, el grande de Maracaibo, los navegantes del Magallanes pasaron la escoba y vencieron a las Águilas del Zulia por segundo día consecutivo, esta vez con pizarra de 5 carreras por 4. Los turcos se valieron de la buena actuación ofensiva de Carlos Rodríguez, quien ligó de 4-2 con doble y dos anotadas, y de José Peraza, quien conectó de 5-1 con dos empujadas, carreras que fueron determinantes en el encuentro. La victoria se la llevó Alfredo Simón y José Dávila cargó con la derrota. Completamos la jornada en el Estadio Monumental, un compromiso que inició con 2 horas 45 de retraso, esto por temas de lluvia. Los Leones del Caracas consiguieron su segunda victoria al hilo tras vencer a los Tigres de Aragua con marcador de 6x4. Los Melenudos se apoyaron nuevamente en una sólida ofensiva que pudo conectar 9 imparables, 4 de ellos extra bases. Los más destacados, Lenín Sosa, quien conectó de 3-2 con Junrón, dos impulsadas y dos anotadas, y Osvaldo Barcia, quien también se fue para la calle y ligó de 4-2 con dos impulsadas y una anotada. El juego ganado fue para Jorge Rondón, mientras que el revés se lo adjudicaron a Lázaro Blanco. Bueno, y con esto terminamos las informaciones en nuestra sección hoy en la LBBP. Los invitamos a que sigan interactuando con nosotros en nuestras distintas plataformas y además a suscribirse en nuestro portal web www.baseballplay.com ¡Gracias!